...homenaje a las víctimas por el acuerdo humanitario, la paz en Colombia, por los desplazados, por los asesinados, por las víctimas, por los desaparecidos, hoy en esta movilización mundial de gran importancia para Colombia, por las reivindicaciones que se hacen a la memoria de todas las personas que han sido asesinadas, torturadas y desaparecidas por el Estado colombiano, los paramilitares, la parapolítica, la serenidad democrática y el narcotráfico. Nos solidarizamos con el pueblo colombiano y por ende con los pueblos latinoamericanos que sienten hoy los impactos de la política del gobierno de Uribe y la de los Estados Unidos en la región. Los últimos sucesos nos muestran la política exterior de la israelización del gobierno colombiano que pretende involucrar a los países de la región violando a su soberanía nacional como pretexto del gobierno de Estados Unidos interesado en desatar una guerra en la región para socavar los grandes avances sociales en Venezuela, Bolivia y Ecuador como a su vez la apropiación de los inmensos recursos y reservas petrolíferas del sur ya la Amazonía.